La Federación de Campesinos de Pando, a través de su Ejecutivo, Jeris Galindo, destaca la importancia del Censo de Población a favor de las comunidades. El relevamiento permitirá conocer el crecimiento del departamento y las principales necesidades que tienen las familias en la Amazonía. Entonces, esto nos va a servir más que todo para los municipios, para recibir más recursos. Incluso, hay municipios que han crecido al Censo del 2012, han duplicado su población y esto va a ir a beneficio de nuestro sector, de nuestra comunidad, y así se van a beneficiar con más proyectos por intermedio de los municipios. La gobernación nos alegra, porque mire, bastantes años ya de 2012, ahorita más de 10 años que no se realiza el Censo, la cual va a beneficiar a nuestro sector capaixen. El Ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos de Pando instó a sus bases a colaborar plenamente con las actividades del INE, a fin de garantizar un Censo de Calidad que refleje el crecimiento y la realidad de nuestro país. Recomendemos que todos a nuestros centrales, subcentrales, secretarios generales, que den el mayor apoyo a los técnicos, a los contratados por el INE, para que realicen su trabajo, que no se nos escape ni un comunario, vamos a decir, cuando estén levantando el Censo. Censo Bolivia 2024. Unidos construimos futuro.